estel estel ven a ver muchacha ay dios que paso ahora tu siempre jodiendome adivina quien tiene novio muchacha mira es bonito tiene su cuarto y es de singapur osea conviena conmigo singapur oh es bonito yo tambien tengo claro yo tengo y desde cuando estel deja ver no no esperate esperate estel tu vas a decir mi perro para aca estel ah pues tu quieres que te maten tu te aseguras que conmigo que van a tener problemas pero y esta tipa chucha mira gente de singapur osea que hacen mucho eso y ademas de eso millonario y con cuadro jaja que risa un tipo que se ha amangado el barrio entero jaja dejate de eso mira el novio es mas serio que el tuyo y tu sabes esto lo veo yo fumando abajo del puente marihuana que sano de que este va inventando una cosa como siempre estel mira el mio mejor que el tuyo mil veces jaja no pero diga de verdad la quiere encontrar agallado hablando de novio no pero que risa pero enseñe de esos panty de ustedes estos negros que necesitan limpiar bien el trasero para enseñenle eso yo no de pupu yo no fui no hablan ahi no es verdad pero estan pasadas estas mujeres y me enseñan la adora mismo no pero es verdad esto bueno mi lo que estel tumbe ese tema ay si me lo que hasta un baile se pone el mio mejor como quiera ya ya no